Música Me parece fantástico, maravilloso, está muy bien organizado y además es un auténtico puntazo este festival. Para mí es un honor estar aquí y por supuesto con una serie tan maravillosa como Amar es para siempre, que ya lo he dicho es para siempre y será un placer repetir esta visita en algún momento. Que te recomiendo una serie, Amar es para siempre. El de Rodríguez de la Fuente, el mundo de los animales que ese hombre colocó y que a mí me enseñó tanto de lo que era la vida, la naturaleza, el respeto por la vida, fue fantástico lo que ese hombre hizo con ese programa. Ojalá lo volvieran otra vez a poner con Concha Velasco. Bueno, me llena en que uno puede poner en el escenario el alma de otras personas, que también es la de uno propia, ¿no? Y eso es fantástico, poder recrear otra vida, otra manera de ver el mundo, otra manera de sentir, de pensar, eso es fascinante. Es un desdoblamiento mágico.